Cerca de los baños de Perlitas se encuentra este café donde se puede fumar shisha en un ambiente muy local. Se llama Eredler. No os puedo decir muy bien exactamente dónde está en este momento porque he llegado por casualidad. Ya os lo pondré en el post-it y solamente deciros que es bastante recomendable que la shisha vale 5 euros, que lo hay de café, de fresa y de capuchino. No, de capuchino, de fresa y de manzana. Que te cuesta como una libra y media. Y el post está en la marca a gusto. Gracias.